Música 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 Cuando compro la cena que voy a doblar después venían dos tipos, un CGI y me atacaron, me quitaron el motor y siguieron en el mismo motor haciendo los sulfachos del todo ¿Qué te dijeron en ese momento ellos? Me pusieron una pierna en la barriga me dijeron, apérate del motor para no hay tu tiro y los de ahí sacan mi pierna ¿Ellos no se percataron que tu estabas embarazada? De 9 y media a 10 Ellos no se percataron que tu estabas embarazada? Aún así lo hicieron ¿En que calle fue que sucedió? El aspecto de ellos como eran que tu recuerdas? Ellos eran dos fuertecitos andaban encapuchados ¿Cuántos meses tu tienes de embarazo? Ya nueve ¿Y tu puedes narrarnos que sentiste en ese momento? Yo me tuve que ir para el hospital porque yo me puse mala yo no pude venir mucho mejor poner la querella ¿Te afectó eso? Sí La pusieron en la barriga ¿Qué tipo de motores te llevaron? Es un C.G. Romero ¿Narra ese momento? ¿Narra ese momento? No, porque yo estaba comprando una cena y cuando voy a comprar la cena que voy a doblar por la seis cerdas ahí mismo y me tiraron ellos porque parece que me estaban desprechando o esperando y ellos se me tiraron y cuando se me tiraron que me pusieron una pistola y una barriga yo no puedo hacer nada y me tiré del motor y le detené y llevé ese motor ¿Qué pedirle a las autoridades? Que se haga justicia y que haga un nuevo voto delincuente ¿De dónde tú eres? Yo soy de ahí de los gurullones El costo del motor El motor a mi me costó 20 mil pesos ¿Cuántos meses tu tienes? Nueve ¿Cuál es el nombre tuyo? Describe el tipo de motor El tipo de...